Pasa lo siguiente, yo soy un chico bueno en realidad, que la jugué a chico malo y me salió mal, ¿entendés? Yo tengo mundo, no tengo calle, ellos tienen calle. Entonces la Tota me decía, subite, subite. Te arengaron a subirte a la camioneta. Claro, yo sabía que estaba, o sea, tampoco soy un tonto, pero sé que no se puede, pero tampoco sabía que era tan grave. Rosita se subió a la parte de atrás, la Tota como es pesado, se agarró del costado, puso un pie en el escalón, porque esas camionetas tienen un escalón, y lo empezó a mover así, y dale, dale, subite, subite, y bueno, yo soy flaquito, y entonces me subí al techo una fracción de minuto que le dije, gente, estamos acá atrás de la camioneta, vengan a ver el show, qué sé yo.